A ver por dónde empiezo. Un año más estamos aquí, el grupo de la asociación Amix de la Nau Grand. ¿Me oís bien? Porque tengo la voz muy cascada. Cada vez estoy perdiendo más voz. Pero bueno, intentaré proyectarla lo más posible. Es el décimo año que presentamos obra. Vais a ver el montaje de este año. Veis ahí el título. Arrof y tartane y rued de la bola. El grupo lo constituimos, lo formamos por 23. Estoy utilizando un término, mayorescentes. Porque ya con mucha inquietud. Es un término nuevo que metemos. Gente con mucha inquietud. Pero este año hemos tenido alguna baja. Y querría dedicarle un aplauso para tres personas. Dos que han tenido que aparcar sus personajes, sus papeles. Estoy hablando de Manuela Gorri. Y de Guillermo Abarca. Y también nuestro cronista oficial, que es Toni Cotoli. Por lo tanto, pediría un aplauso. Gracias. El título. Arrof y tartane y rued de la bola. Es una adaptación de la obra homónima de Vicente Blasco Ibáñez. Y lo hemos hecho en conmemoración al 150 aniversario de su nacimiento. Que se han hecho aquí algunos actos este año y el año pasado por el ayuntamiento. Me cuesta mucho. Lo van a perdonar. No me vais a perdonar. La obra está centrada. Como habéis visto, me parece que en el programa lo pone. Este es el final del siglo XIX, en un periodo que abarca desde Nochebuena, Navidad, hasta el Corpus. Por lo tanto, esto se va a ir viendo. Y vamos a ver las vicisitudes que pasa una mujer, doña Manuela, fora, muy ostentosa, buscando mucho lujo. Por encima de sus posibilidades y iréis viendo cómo transcurre y espero que os guste. Agradecer a la universidad, al centro de Danau, las adicciones. Gracias a la asociación nos han permitido, nos han dado muchas facilidades. Y también agradecer al personal que nos ha atendido, que han sido muy amables. Hemos hecho una adquisición, se ha ofrecido, que es esta, Henry Donat, que se ha ofrecido en el último momento. Y también no aparece en el programa, pero quiero que lo tengáis en cuenta porque creo que es una adquisición muy interesante. Y nada más, espero que disfrutéis. Gracias. 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 Nelette. ¿Y si me guardas un secreto? ¿Y si me guardas un secreto? Sí. Te contaré que a mi santeta le gusta Nelette. ¡Joder! Bien preparados vienen, eh, para cargar lo que les echen. Pues sí, 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 muy bien preparados vienen. Oye, mira, te voy a decir una cosa, hablando de los preparados que vienen para cargar con lo que les echen, con lo que les echen, te voy a decir una cosa, en esa casa, en casa de doña Manuela, no falta de nada. ¡Ah! Pues sí, no falta de nada. Habitualmente, en navidades, ¡oh! Echará la casa por la ventana, seguramente, pero a veces en esas casas todo es aparentar. Vuelvo a decirte lo mismo, eh. Muy enterada está rica, porque mira, yo pregunto, escucho y retengo. Mira, mira, doña Manuela. ¿Qué parece? A mí, a mí me parece que estamos muy desorientadas. Es que con tanta gente y tanto ruido, pues habrá mareado. ¿Ruido? ¿Gente? Sí, esa está bien acostumbrada a los barullos. No creo. Pues tiene razón, porque ella se ha criado en este entorno, entre los puestos del mercado. Eh... La lonja. Y... Y San Juan ha pasado parte de su infancia y su juventud. Esta, lo que le pasa es que le vienen a la cabeza tantísimos recuerdos de cuando era joven, cuando era adolescente, de cuánto ha jugado aquí. Madre mía. Oye, mira, acuérdate cuando ella era la dueña de la tienda de las Tres Rosas, que estaba en aquella esquina. Sí, sí. Aunque el que llevaba la tienda era su marido, don Melchor, Melchor Peña, Melchorico que lo llamaban en aquella época. Ella iba siempre por allí, un poquito como de visita. Melchor Peña fue el ayudante, el dependiente de Don Eugenio, que fue el primer fundador del comercio. Melchorico, pobre, con lo buena persona que era, y que pronto se lo llevó Dios. Ay, pobrecito, 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 que poquito le duró. Pero, menudo negocio de mantas, sedas, percalinas que tenía. Y además, amplió, amplió, amplió el negocio. Mira, mucho negocio había allí y muchísimo dinero entraba en esa casa. Sí. Pero las malas lenguas dicen que no había alegría en la pareja. ¡Oh! Dice que muy caro le costó a él casar con una mujer guapa y muy rica que casó con él por despecho de su primo Rafael. ¡Oh! ¿Qué dices? Todo eso. Repíteme cómo lo haces, porque estás siempre muy, muy, muy enterada. Pues ya te lo he dicho antes, yo pregunto, escucho y retengo. ¿Te has enterado? Me he enterado. Oye, mira, doña Manuela viene aquí, hacia nosotras. ¡Escondámonos! Sí, sí, sí. Que no nos vean, que nos vamos a mis santetas, no perdamos tiempo, que hay mucho que comprar. Ay, aún sé, señora, pero es que con ya tanta chen... Pues alijera y tú, Nelet, pasa adelante y no te entretengas. Al momento, señora. ¿Pero no hace falta que corras tanto con que abras paso es suficiente? ¿Hermanita? Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde compras, eh? Sí, sí, ahí estamos. Yo también voy dando vueltas por el mercado desde hace una hora y hay que ver cómo está todo, eh. Comprendo ahora que la gente pobre no pueda comer. ¿Eh? Chica. Pero si empiezas así, ¿te vas a llevar medio mercado a casa? Casi. ¿Eso? ¿Eso son bellotas, eh? Comida de ricos. El que puede gastar. Eso solo se lo puede permitir la gente de dinero. ¿Que tú no compras? Bueno, bueno va. A mí no me estafa nadie. Además, ¿para qué quiero yo eso? Si los que tenemos la dentadura un poco delicada, tenemos que abstenernos de muchas cosas. Gracias si tienes para una sopita de ajo y tienes con qué pagarla. Bueno, algo he comprado. Total, unas castañas y unas nueces. Pero no son para mí, son para Vicenta, que aunque es ya mayor, tiene una dentadura envidiable. Total, poca cosa. Para mí la criada con poco vamos. Y todo está por las nubes y dinero hay poco. Ay, ay Juan, es que me disgusta oírte hablar de dinero precisamente a ti con el dineral que tiene. Solo falta que me pidas limosna. Mujer, no te irrites. No quiero dar la sensación de que necesito limosna. Soy pobre, pero todavía me queda para no morirme de hambre. Y sobre todo, con orden y economía y sin querer aparentar tener más de lo que realmente se tiene, lo pasa cualquiera tan ricamente. Toda la vida, Juan, viviendo como un miserable. ¿De qué te sirve tener tanto dinero si no lo disfrutas? ¿Acaso te lo vas a llevar al otro mundo? Yo procuraré retrasar todo lo que pueda ese viaje. Y tiempo me queda para malgastar los cuatro cuartos que aún guardo. Lo dudo. Que no quiero que nadie se ría de mí cuando esté muerto. Bueno, hablando dos cosas. Manuela y Juanito. Pues estará en la tienda, supongo. Luego me pasará verte. Dile que se pase por casa. Que, aunque ya es un gran dujón, no quiero privarme del placer de darle la guinando, como cuando era un chicuelo. Se lo diré. Pero te recuerdo que también irán tus otros sobrinos. Bueno, pues que vengan. Les daré una peseta. Es todo lo que se puede permitir un tío pobre. ¡Qué miserable, Juan! ¡Qué miserable! ¿Eres capaz de morirte de hambre por no gastar un céntimo en comida? ¿Por qué no te vienes mañana a comer a casa aquel día de Navidad? Tengo todos los preparativos hechos. Y no puedo defraudar a mi vieja Vicenta, que se quiere lucir como cocinera. Mira, soy pobre, pero también gasto. Mira lo que llevo. A ver, valiente compra. ¿Y esto es para toda la Pascua? Pues no te arruinarán ni se te estropeará el estómago. Bueno, todos no son tan ricos como tú, Marquesa. Ni van de compras con un par de criados. Solo los ricos pueden ser rumbosos. En fin, Manuela, que compres mucho y bien. Igualmente. Adiós. 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 Adiós, Marquesa. Voy a ver si gasto algo más. Adiós. 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 de las montañas de Teruel, ¿eh? Sí, venía de las montañas de Teruel y por eso don Eugenio, el fundador de la tienda de las Tres Rosas, lo recogió de la calle y le ofreció trabajo, porque, ¿sabes? En aquellos pueblos se pensaba que en Valencia se vivía mejor. Claro, ya te lo he dicho, que vino aquí a trabajar, que era muy trabajador, pero además espagulao, que puso el listón bien alto, sus ojos y su corazón, ni más ni menos que el Manolita. Ay, bueno, ahora doña Manuela, ¿quién nos lo iba a decir? Sí, sí, resulta que según se decía por ahí, cuando Manuela se dio cuenta de que con el Vivales de su primo Rafael no había nada que hacer, se fijó en él, en Melchorico, el dependiente de la tienda de las Tres Rosas y, ¿sabes? No paró hasta que se lo llevó hasta el altar. ¿Sabes lo que a mí me pasó? Que me quedé a verlas venir. ¿Celos aún? Pues no, en aquellos tiempos quizás, pero ahora ya no. Oye, después de todo, a Manolita la suerte no le ha ido muy bien a la pobre. Pues no, pues no. Vamos a ver. Vamos, sí. Cuántos recuerdos. Buenas tardes, doña Manuela. Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Siéntese usted? Gracias, gracias. Enseguida vuelvo y la atiendo en un momento. Mamá, siéntese usted. Ay, hijo, ¿qué harías? Pues mire, como siempre, con los libros de la casa. Es que estamos preparando para el inventario el fiel de año. Muy bien, muy bien. Qué alegría de verla, doña Manuela. Pero siéntese usted. Bueno. A menos que prefiera molestarse en subir al entresuelo. Teresa se alegrará de verla. Yo hoy no puedo porque estoy aún a medio de las compras. Solo estoy esperando a Neled que venga con las bolsas vacías. Otro día será. Venga. Siéntese también, ¿no? Pues sí. Pues entonces bajará ella. Muy bien. Juanito. Aviso a la señora que está aquí, doña Manuela. Enseguida, don Antonio. ¿Y qué tal el negocio? Lo veo un poco, un poco flojo. Creo que hicimos bien en traspasarlo nosotros en su momento. Porque dicen que viene otra crisis y al final van a tener razones los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y usted que lo diga, doña Manuela. Pero aunque me esté mal decirlo, la culpa de todo la tiene el gobierno. Y luego esa pandilla de ladrones de la que se rodea que solo piensan en llenarse los bolsillos y no miran por el bien del país. Tiene toda la razón. La culpa es de ellos y de sus asesores, que lo quieren todo para ellos. Y luego vas al mercado y están los precios por las nubes. Todo se ha disparado. En otros tiempos se vendía bien el vino. Tenían dinero los del arroz. Y aunque me esté mal en decirlo, el comercio daba gusto. Santo cielo, pensar en la cantidad de paño negro y fino que hemos vendido a la gente de la ribera. La de mantas que hemos despachado. La de mantones y pañuelos que hemos empaquetado en aquel mostrador. Y todos traían buena bolsa y pagaban en oro. Tienes razón. Entonces circulaba el dinero. Ahora no funcionan las cosechas. No tienen salida. No hay dinero. El comercio va de mal en peor. Las quiebras son frecuentes. Nosotros, aunque me esté mal el decirlo, aún vamos tirando. Pero si la cosa continúa así, no tardaremos en cerrar la tienda. Ay, tampoco se ponga así, Antonio, que no es para tanto. Un negocio siempre será un negocio. Sí, doña Manuela, sí. Un negocio siempre será un negocio. Pero no me negará usted que entonces eran otros tiempos. Cuando vivía el padre de Juanito y yo era solo el primer dependiente, siempre al finalizar el año y cerrar inventario, quedaban dos o tres mil duritos para guardar. Ya lo creo. Doña Manuela, aunque me esté mal el decirlo, usted pilló los mejores tiempos, ¿o no? Bueno, si usted lo dice, si usted lo dice, Antonio, es posible. Ay, doña Manuela. Buenas tardes, buenas tardes. Vaya, vaya, qué sorpresa y qué alegría volverla a ver. Gracias, gracias. Sientaos, sentaos. Aquí, ¿no? Siéntate tú ahí, Teresa. Como quieras. Sí. Y hace tiempo que no ves a la señora. Pues sí, estábamos comentando, Antonio y yo, que queríamos ir a visitarla. A usted y a las niñas. Muy bien. Sí, precisamente el día de Año Nuevo, ¿verdad? Su día para felicitar a la señora. Pues sí, doña Manuela. Nosotros, el día 1 de enero, día de su santo, no podemos prescindir de hacerle la consabida visita. Gozamos de la felicidad de ustedes, porque aunque me esté mal el decirlo, nosotros les apreciamos mucho. Ya lo sé. Vosotros sois muy cumplidores con las tradiciones. Seréis muy bien recibidos. Mis nenas se alegrarán muchísimo. Gracias, gracias, doña Manuela. Por cierto, ¿cómo van las compras? Las compras, apenas he comprado lo elemental, lo básico, y se me han ido ya diez dudos. Por cierto, por cierto, ¿podéis cambiarme este billete de cien pesetas? Pues no. Deme mamá, yo le cambio. Vale. Gracias, super. ¿Cómo la quiere usted este chico, doña Manuela? Pues la verdad es que he tenido mucha suerte con mis hijos. Juanito es una bellísima persona que ya lo sabe. Pero ¿qué me dice de mí, Rafaelito? Tan guapo, tan elegante, tan buen mozo. Pero tengo entendido, doña Manuela, que es el vivo retrato de su padre, su segundo marido de usted. Ay, bueno, dice bien Antonio. Es el vivo retrato de su segundo marido. Sí, creo que sí. Aunque he oído que le da muchos disgustos. Algo de eso hay. Algo de eso hay. Pero ¿qué quiere Antonio? A la juventud hay que dejarla divertirse. Y por eso mi Rafaelito va siempre tan elegante y está tan bien relacionado. Sí, pero no estudia ni hace nada de provecho. Ya estudiará. Talento no le falta. Yo solo de pensar, lo tronera que fue su padre. Y a ver usted hasta dónde llegó. Bueno. Venga, madre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, pues como les iba diciendo, esta noche vamos a dar una cena en casa por todo lo alto. Van a venir las amiguitas de las nenas y los amiguitos de Rafael. Y allí se cenará, se bailará, se cantará sin faltar a la decencia. Hasta la hora de la misa del gallo. Muy bien. Y por cierto, esperamos que dejen venir también a su hijo Andresito. Porque son muy amigos él y Juanito. ¿Verdad que sí, Juanito? Sí. Sí. Sí, mamá, sí. Vale, vale. Pues eso. Ya sé que es muy estudioso. Pero por una noche que salga, esta noche es muy especial. Sí, sí, doña Manuela. Nuestro hijo es muy, muy estudioso, ¿verdad, Juanito? Ya lo sé. Estudia ya el segundo año de Derecho. Ya lo sé. Los amigos de Rafael son todos gente de mucho dinero, de muy buena familia. Pasan el tiempo tan alegremente. Organizan fiestas, asisten a saraos. Pues, ay, creo que ahora, a los 20 años, saben mucho más de la vida que nosotros. Sí, eso es. Y creo, pienso, que a los jóvenes hay que darles lo que les pertenece. Por eso, por eso yo, aunque chinchen y rabien, los rancios, como mi hermano Juan y el bueno de don Eugenio. Por cierto, ¿qué es de don Eugenio? Pues, la verdad, no sé dónde estará, pero a buen seguro que no habrá salido del mercado. En estas fechas, le encanta ver las compras y se pasan las horas muertas estasiado ante las vendedoras, aunque lo empujen y lo golpeen. Él sigue siempre fiel a sus manías. Nunca dice a dónde va ni de dónde viene. Y eso, que aunque me esté mal el decirlo, aquí se le trata con las mayores consideraciones. Lo sé, lo sé. Dice bien Antonio, don Eugenio tiene sus manías, ¿sabe? Pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a ellas. Y en esta casa, señora, su casa, le queremos muchísimo. Lo tratáis muy bien, claro. Muy bien. Mire. Ay, mira, ya está aquí, de leer. Señora. Mira, siento interrumpir esta conversación, pero me urge acabar con las compras. De acuerdo, no se olviden que esperamos esta noche a Andresito. Un beso, Teresa. Adiós, doña Manuela. Adiós. Adiós, doña Manuela. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Juanito. Hasta la noche. Descuide, que Andresito nos faltará. Y gracias por la visita. Adiós. Adiós. En París, mira, en París. De nuevo, doña Manuela. Ay, y ahora llega su criado con el cabajo vacío. Oye, y ella sale de la tienda, seguro que para seguir comprando. Seguramente. Siempre fue una manirrota, con ganas de aparentar más de lo que tiene. Contigo en la sinvalencia, le agradaba estirar el braz, mes que la manega. Ay, o de una altra manera, me faré en cambio de gelar. Ay, a lo canabe. Oye, que sí, que yo creo que es una manirrota, eh. Bueno, y ahora que tiene a sus dos hijas en edad de merecer, ¿qué me dirás? Oye. Mira, oye, ¿a quién llega? Don Eugenio. Ay. ¿Y qué mayor está? Ay, es que ya tendrá sus añitos, eh. Uy, qué casualidad, mira, unos que salen y otros que entran. Mira, mira, se saludan muy cariñosamente. Ay, y están hablando. Oye, como si fueran de la familia. Es que casi lo son, Solé. Don Eugenio recogió a Melchorico de niño cuando lo vio en la tienda de las Tres Rosas. Melchorico fue el primer marido de Doña Manuela. Oye, sí, y don Eugenio lo crió como un hijo cuando llegó a la puerta de su tienda buscando trabajo. Se decía que iba hecho una lástima. Ay, hecho una lástima. Con lo buen mozo que yo lo he visto siempre. Claro que era un buen mozo, con buena presencia, buenos modales y honrado. Por eso la Manuela, cuando vio que con el Vivales de su primo Rafael no había nada que hacer, se fijó en Melchorico, ya te lo dije, el dependiente de la tienda de las Tres Rosas, y no paró hasta que se lo llegó hasta la puerta. Bueno, como yo ya te he dicho, que me las quería verlas venir. Sí, sí. Se rumoreaba por el barrio que el padre de Melchorico lo trajo a Valencia con la idea de dejarlo por ahí como criadico en alguna casa. Y entonces, una vez que estaba por aquí, por esta zona, por los escalones de la lonja, el niño se quedó sentadico, todo pobrecito, mirando, mirando, hasta que se fijó en la veleta de los Santos Juárez, en el pardalón de la veleta. Y claro, aprovechando, su padre lo abandonó, lo que en Valencia llaman la cotorra del mercado. Pues, ¿sabes qué? Tengo entendido que don Eugenio vivió una experiencia parecida. Bueno, como tantos otros niños de aquella época. Ahora, ¿qué sabes qué? Él supo aprovecharlo muy bien. Porque, mira, con la ayuda de sus amos, con los ahorros que podía ir haciendo de su escaso sueldo, logró fundar la tienda de las Tres Rosas, oye. Y luego, con el paso de los años, logró ampliarla. ¿Sabes qué? Fue el establecimiento más importante del mercado. Exactamente. Y además, don Eugenio se fue cultivando, le encantaban los libros, y en la trastienda de su tienda formó tertulias con sus amigos liberales, y con algún que otro clérigo de los Santos Juárez. Y a esas tertulias acudía con mucha frecuencia don Manuel Zora, uno de los principales fabricantes de seda en Valencia. ¿Qué? ¿Tú que no te acuerdas? ¿Tú no sabes que no te acuerdas que don Manuel Zora era el padre de Manolita? Bueno, ahora, doña Manuela. Doña Manuela, exactamente. Bueno, mira, 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 mira. Ya se van y don Eugenio entra en la tienda. Oye, y doña Manuela, qué feliz va con su conchero de traga. Ay, bueno, vamos a seguir. Aplausos En la mañana en Cabañal, y a una casa que va a cantoner, la chica de allí, pestechaba en un chiforaste. ¡Sicenta! ¿Qué pasa? ¡Sicenta! ¡Venga, no cantes tanto, mujer! Me ha dicho la señora que llames a las mías ya, que es muy tarde. Y que den prisa. Vale, ¿y eso qué es? Esto es una cesta de ropa que tienes tú que colocarla. Amor, vale, adiós. Señoretes, que vinquen el recao de esa madre, que hacen el favor de espabilarse y así para acá afuera. Que está esperándoles, que van a venir a los convidados y se tienen que posar guapes, ¿vale? ¡Ya vamos! No, ya vamos, no. Ya fa un rato que se nos digan ya vamos. ¡Que ya estamos! ¡Que para acá afuera! ¡Ya vamos! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Sí, ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Sólo me falta una media! ¡Amparito! ¡Amparito! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me has escondido la media? ¿Tu media? ¡Sí! ¿Y mi zapato? ¿No me lo habrás escondido tú a mí? ¡Yo! ¡Chica mía que da más! ¡Ay! Estarán con mi media. ¡Uy! ¡Qué graciosa! ¿Y mi zapato? ¿Dónde estará? ¡Ay! ¡Pues búscalo! ¡Bisanteta! ¿Mi zapato? ¡Ay! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¿Qué? ¿De costareu de criar? ¿Cuál me costareu de criar? ¿Qué pasa ahora? ¡La media! ¡Que no la unro! ¡Ay! ¡La media! ¡Y mi zapato! ¡Y mi zapato! ¡Y mi zapato! ¡Nacacharte más de aquí y ya la veréis trobada ya! ¡Gracias mi zapato! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mi zapato! ¡Mi zapato es un pierdo! ¡Sí! Es que fíjate que con estas prisas y venga a llamarnos y venga y venga y venga y venga, ¿sabes qué pasa? Pues que me pongo nerviosa y se me pierde, ¿no? Y ya está. Es que a mí me gustan mucho las fiestas. Mucho. Pero tranquilas y sin prisas. Pues chica, yo ni he dormido esta noche porque es que he tenido un sueño, he tenido un sueño de lo más... ¡Ay! De lo más, de lo más picarón. Era, era con Andresito. ¿Con Andresito? Sí, sí, sí. Chica, vamos a ponerlo. ¡Cuenta, cuenta! ¡Ay, ay, ay! Pues mira, es que, es que, bueno, si es que no te lo puedo ni contar porque es que a mí Andresito me hace mucho, mucho tilín y el sueño era... Bueno, me pongo hasta roja y todo. Oye, 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 pero tú cuenta, ¿eh? Cuenta, cuenta. Pues mira, verás, es que Andresito, pues, como te digo, que a mí me hace mucho tilín, que me gusta muchísimo, que me gusta mucho Andresito. Pero, ¿tú sabes lo que estás diciendo, Farito? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Pues... Que me gusta Andresito. Si se entera mamá, vas a ver. ¿No sabes que mamá no quiere que salgas con Andresito? Es que no lo sabes. Pues tú no le digas nada, no le digas nada, ni que sueño con él, no digas, no le digas nada más. ¿Quieres que te guarde el secreto? Sí. A ver, que sí. Pues con una condición. No. No sueñes más con Andresito. Que no sueñe más... Vale, vale. Que no sueñe más... Pues no pienso soñar más con Andresito. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a revivirnos. Para la fiesta. La verdad es que estamos monísimas, monísimas. Mira, 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 mira. Oye, oye. Será por falda. Y yo, y yo, ¿cómo me ves? A mí sí, no me ves. A ver, déjame, arréglame por aquí, por aquí, por aquí. A ver si puede estar. Ay, no sale ya. A ver, déjame. Muy bien, muy bien. Pero tengo una cara más fea. Tengo cara de muerte. Un poco palida sí que... Pero eso, eso te lo arreglo yo enseguida, hermana. Mira, a ver. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya tienes colorete. Ya tienes colorete. ¿Y yo? Ahora yo. Ahora yo. ¡Ah! ¡Y ya! Vale, vale. Voy a llamar a mamá. Dile que ya estamos. Estamos de muerte. Mamá. Mamá. Ya puedes salir. Que ya estamos preparadas. Ya puedes salir. Mamá está ahí con doña Clara. ¿Con doña Clara? Hablando con ella. Yo no sé lo que se traen entre manos. Ahora mismo voy, nenas. Pero tan temprano. ¿Y a felicitarla? La prestamista. ¿Esa es la prestamista? ¡Oh! Madre mía. A mí esa mujer no me gusta nada, ¿eh? Pero nada. Nenas, aquí está vuestra madre. Os traigo a la querida Miss. Que estaba olisqueando los paspeles. ¡Ay, mi mis! ¡Ay, mi mis! ¡Ay, mi mis! Pero, nenas, así empezamos el día con lo guapas que estáis. Ella, la mayor, la tiene que coger. No, por eso. Mamá, voy a llevarla a que le den de comer, ¿vale? Muy bien. ¡Ay, mira! ¡Y Saneta! ¡No le encontraba! ¡Ay, sé! ¡Y Saneta! Aquí estaba. Póngelo tú. Póngelo tú. ¡Munísima, bonísima! ¡Ay, guapísima, mamá! ¡Y volvó a la baña! ¡Ay, buenísima! ¡Qué guapas estás! ¡Ay, hermanitas! ¡Qué guapas estás! ¡Ay, hermanitas! ¡Un besito, un besito! Mamá. Y ahora, ahora veréis, ahora veréis la de felicitaciones que he recibido. Es que primero te vamos a felicitar a ti, mamá. Vale, pues va, adelante. Porque eres única. Y muchas felicidades. ¡Lo vamos a pasar en grande! Muchas gracias. Y es que vais a ser la admiración de todos. Vais a ser la admiración de vuestros amigos y de vuestras amigas, que es lo que más ilusión me hace. Va a ser una gran fiesta. Y ahora veréis la de felicitaciones que ha recibido ya vuestra madre. Adela, por favor, trae la bandeja de felicitaciones. Voy, señora, voy. La bandeja, señora, lo hacía. Mirad, niñas, cómo se acuerdan de una. Y si vierais los regalos que me han traído. Mirad cuántas, pero cuántas. Mira, mamá, mira, mira, mamá. Esta es la del tío Juan. Ha sido la primera. Pero como de costumbre, pura tacañería. Me ha mandado media docena de pasteles. Total, tres pesetas. Con el dineral que tiene. No se arruinará el pobre. A ver esta, mamá. A ver esta. Este es... Este es de don Antonio. Don Antonio Cuadros y señora. Propietarios de la tienda de las tres rosas. Muy bien. Me han mandado un rabo de flores precioso. Ahí tenéis a personas con escasa educación que saben hacer muy bien las cosas. A ver, 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 mamá. Esta es de don Eugenio. Ha quedado mejor que vuestro tío porque me ha mandado una coca llanda que huele y que alimenta. Es una pena. Es una pena que no pueda venir hoy a comer con lo que le queremos. A ver, mamá, a ver. Y esta es de la magistrada. La viuda del magistrado y sus tres hijas. Qué nerviosa. Mamá, ¿y doña Clara? ¿Doña Clara? No te ha traído ni... Aquí no hay ninguna tarjeta de doña Clara. Pues esta mañana la hemos visto hablando contigo. Qué buena mañana. Sí. Y tan temprano y a felicitarte. Y no te ha traído ni tarjetas ni regalo. No, doña Clara me ha dicho que pasaba por aquí y ha entrado a felicitarme. Ya. Pero bueno, pero bueno. Mira. A ver, a ver, a ver. A ver, señor López. Ese. A ver. Mira, y esta es... Esta es del señor López, el bolsista. Señora, señora. Ay, bolsista. Ha llegado una carta para usted. Para mí. Sí, señora. A ver, a la atención de doña Manuela afuera, viuda del doctor Pajares. Esa soy yo. ¡Venla vosotros, por favor! Yo, yo, que soy la mañanera. Menas. Muchas felicidades, distinguida señora. Aprovecho este día para presentarme. Soy don Vicente Blasco Ibáñez. ¡Hola! Periodista, escritor y casi vecino suyo. Como quiera que usted sea una... Pero ya. ¡Ya! Como quiera que usted sea una señora muy distinguida. Tú, mamá. En este barrio, su vida me interesa. Por eso sepa que pienso algún día, a ti, mamá, llevarla a la gloria por medio de las que... ¡En una novela! ¡Mamá! ¡Qué emoción! Espera, espera. A sus pies, señora. ¡Ahí! Vicente Blasco Ibáñez. ¡Madre mía, madre mía! ¡Muchas gracias! ¿Quién la ha traído? Un rapaz, señora, un pequeñín. Y se ha ido corriendo. A ver... Uy, no sé, no sé. Está sonando la campana, ¿no? Va, pues una vez. Pero bueno, ¿qué será ese... Vale, claro que el otro que no está. ¡Buen día a todos! ¡Y chicas a los que te va! ¡El amado! ¡Ay, la cosita! ¡El amado! ¡El amado amparito! ¡Es que me la ha criat yo! ¡Siempre igual! ¡La concheta! ¡Señoreta! ¡Siempre igual! ¡Moltes felicitats en el seu día! ¡Y que li dure tot l'any! ¡Igualmente la por al... ¡Ay! ¡Fa fresca! ¡Pero chiquetes! ¡Vinc a reventar! ¡Siéntate! ¡Siéntate, Kika! ¡Cuéntame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mire, señoreta! ¡Vosté sap lo poc que a mí m'agrada vindre a Valencia! ¡Sí, sí, sí! ¡En reventa! ¡Pero en el seu día, la tía Kika no pot faltar-li! ¡Por eso te lo agradezco! ¡Ay! Bueno, pues mire, jo es que estic tan tranquil allà, en l'horta, en la meua barraca, i en la meua germana, que... Pues ya que nombres a tu hermana, què tal està? La meua pepeta, què vol que li diga de la meua pepeta? Allí s'ha quedat esperant el seu pimentó. Que el tio Bufat se'n va a la taverna del tio Copa i torna a quatre pates, que l'han de reballar. La repleguen a la llit, a dormir la mona, que li dura dos dies per almenys. Dos dies. Aguanta. I les pallises que li arrea. La mare que va i la molt refiga, R.K.R., que no se'l vol deixar. ¡Ay, no, no, no! És el seu xic? I diu que no. ¡Ay, ay, ay! Reina meua, pero que re bonica que estàs. ¡Ay, la meua chica! ¡Qué padrina t'has fet! ¡Qué padrina! ¡Qué preciosa que està! ¡Ay, qué padrina! Molt que el miraran els xicons a tu, eh. ¡Ay! Bueno, pues a qué li dic. ¿Sabes que quan veníem que va así y nos hemos encontrado el fill del tío Pallús? Sí, venien al carro repartint el vi per a él. I li ha dit a Nelet que l'acompanyé perquè volia pobre vos. Perquè quan éreu xicotetes, ja sabeu que ell feia el burro i vosaltres li muntàveu damunt. Sí o no? Sí o no? ¡Ay, cuantas coses passen en esta vida! Mira, senyoreta, parla amb tu un poc. ¿Vostè no tindria algo de roba dels senyorets que sobra? Perquè pa vestir el meu Nelet sap que els pobres sempre mos ve bé una capisa blanca, algo així. No te preocupes, quizá. Se lo diré a Adela. Seguro que haya. I tan seguro. Tenen un malgast aors que són así en esta casa. Vale, pues mira, senyoreta, que passi un bon dia. Moltes gràcies a aquestes pastes. I on anem? Jo, a tota manera, mire, li he portat així, veus, ara hi, uns pastissells de boniato. Jo no sé que sé que té, esquadrinhaores. Un rollej de anís i un almohiçàbena, que això tots no ho coneixen, eh, l almohiçàbena. És una recepta de ma mare. No, muchas gracias, Quica. No tenías el por qué molestarte, porque aquí tenemos de todo. Pero, que conste... Espera, un momentet, un momentet. Nelet, i ne agafa así un poquet. Que conste, Quica, que jo también te he reservado. Tengo media docena de pasteles para que celebreis allí mi santo. T'ho vas a fer poc abans. Va, dir-ne-li a Vicenteta que està en la cuina. Eh, i després t'ho ve. Ja et cridaré jo pa' que vingués. I, además, de los pasteles, aquí tienes un duro... No, senyoreta, no. Jo li ho agraeix, però no... Un duro para que te compres lo que quieras para Reyes. I vostè, molt agraïda. Sempre tan atenta com en tots els pobres. Ai, déu-n'ho te que premiar a vostè, senyoreta. Déu-n'ho te que premiar. Quica, Quica, no cambias, no cambias. I te conste que te espero al año que viene. Vale. Nelet, i ne agafa así. Bueno, mire, jo me'n vaig allà a l'horta, que allí estic més tranquila. Cuídate. No, però és que vull que se'n que ja fots portar-te bé en les senyoretes. Claro. Eh? No. Que si no ton pare, quan s'entera que no respons, te la reharà així na base de bé, eh? Mira, si és... Home, i tant. Tu, mira, en casa aniries a prendre el carro com el teu amic. Repartim vi, menjant quan poden, carregat, torronós, netejant el paller, torronós. I així, què? Bon dormir, bona papusa i ben vestit. Xines, que ja ho saps, porta't bé i anirem avant. Va. Ai, és que em posa, estic reventa. Alça l'espa mia. Cuídate. Ajuda-la aquí, tant. Ajuda-la aquí. L'home. L'home, l'home. L'homem. 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 Senareta, pa'udir i pa' tot l'any. Vam. Ale. Adeu a tots. Adeu a tots. Siempre igual. És tremenda. Senyora, senyora. Ay. Otra visita. És que aquí d'esta casa no se puede hacer nada. Ay. Todo lo que tengo yo que plantejar. ¿Quién? Son don Antonio Pueblo i su senyora. Ah, pues diré, ¿qué pasa? Voy, senyora. Voy, señora, voy. Pase, por favor, senyora. Buenos días. Buenas tardes, doña Manuela. Buenas tardes. De nuevo, conmigo. Señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicitad. Gozamos de la felicidad de ustedes. Y aunque me esté mal el decirlo, nosotros les apreciamos mucho. ¿Verdad, Teresa? Así es, doña Manuela. Nosotros le apreciamos muchísimo. ¿Y nosotras? ¿Por qué no se quedan a comer en casa? Hoy está mi hermano Juan a la mesa. Ay, es que... Pues nada nos causaría mayor placer que podernos quedar a comer con ustedes. Pero el Día de su Santo es un día de celebración familiar. Solo la familia. Ya habrá otras ocasiones. Por cierto, ¿cómo está don Juan, su hermano? Hace tiempo que le he visto pasar por el mercado y siempre solo. ¡Qué señor tan raro! Uy, de salud mi hermano está francamente bien. Pero manías, manías tiene muchas. La principal, el afán de ahorrar, venga de ahorrar dinero, no sé para qué, sigue viviendo en la antigua casona que le doy de nuestros padres. Con la única compañía de su vieja criada. En sus habitaciones tiene verdaderas obras de arte. Y joyas, Teresa, no digamos. ¡Oh! Eso tendrá muchísimo valor. Valor, valor incalculable. Otra de sus manías es andar. Andar por andar. Todas las tardes se va a ver las obras del ensanche. Pero eso no tiene nada de comparación con su avaricia, porque ya es avaricia. Con lo bonito que sería compartir con nosotras sus bienes. Y nosotros le daríamos alegría y cariño, pero no. Menos mal que una tiene lo suficiente para vivir sin los auxilios de ese avaro. Bueno, pues sí. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Ver qué? Pues que nos estamos rodeando de todas las amistades de doña Manuela. Gente de mucho poderío. Nosotros también. Yo gano mucho en la bolsa. Pues, como le iba diciendo doña Pura, el frío me acobarda. Y apenas salgo de casa y me encuentro bien. Y eso que teniendo el carruaje no se nota tanto la temperatura. Pero, Antonio, Teresa, les presento a mi amiga Pura, doña Pura, viuda del señor magistrado. Señora, encantados. Es un placer. Muy amiga mía y sus hijas muy amigas de mis hijas. Se han quedado hablando en el salón. Nosotros nos vamos, doña Manuela. Ya hemos tenido el placer de charlar un poquito con usted. En este día te han señalado, pero... Bueno, como gusten. Sí. Mire, doña Manuela, es que se está haciendo la hora de comer y mi Andresito no sabe lo nervioso que se pone. Ah, pues nada, vaya, vaya. Pero, por cierto, ¿qué esta tarde quiere venir? A tomar café con usted, a visitarla y también a ver a su hija en Parita. Bueno, pues será muy bien recibido. Pues nosotros nos vamos, Antonio. Adelante. Perdón un momento, doña Pura. Encantado. Hasta luego. Siéntese, que voy a... Adela. Voy, señora. Adela, acompáñale a estos señores. Acompáñalos. Vale. Ay, doña Pura. ¿Qué tal? Son unos antiguos amigos. Buena gente, pero... ordinarios. Nos están muy agradecidos, porque a él lo apoyó mucho mi primer marido, Melchor. Ah. Don Melchor. Sí, Melchor Peña. Uf, aún recuerdo, aunque hace años, ahí en la tienda de las Tres Rosas, con su guardapolvo. Tan atento, tan servicial. ¿Murió joven? Sí, a los siete años de casado. Juanito apenas caminaba. Menos mal, que después Dios puso en mi camino a mi primo Rafael de nuevo. Y nos casamos y tuvimos tres hijos maravillosos. Doña Pura, ¿por qué no se queda a comer con nosotros? Está mi hermano Juan a la mesa. Pues me tiene que disculpar, porque es que nos es imposible. Nos marchábamos enseguida. Solamente hemos venido a felicitarla como todos los años, por su salto. Se lo agradezco mucho. Otra vez ya, en otra ocasión. Otra ocasión. Muy bien. Pues nada, la acompaño. La acompaño. Aprovechemos, llaman Adela y venid aquí los tres. Os he mandado llamar, porque hoy, el día del santo de la señora de la casa, os voy a hacer entrega del tradicional aguinaldo. Aquí tenéis un duro a cada uno. Un duro. Otro duro para ti. Y además, mi santeta, a ti, este pañuelo de seda, por lo buena cocinera que eres. Espero que hoy no nos defraudes, porque viene mi hermano Juan. Y ya sabes que tiene la boca delicada. Quiere los garbanzos blanditos, el capón que nos te reseco. Ya sabes cómo es mi hermano, don Juan. No se preocupe, señora. Don Juan es muy especial. Está todo a punto, señora. No se preocupe. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Vale. No lo manzasteis. Qué alegría de verte, tío. ¿Vienes tan poco por aquí? Ya. Con lo que te queremos. Hermanita, felices. Gracias. Y eso. Qué sencillo. Siempre tan cariñosa. Me estabais aguardando, ¿eh? Pues he sido puntual, ¿eh? Son las doce. Tú, efectivamente. Siempre tan puntual. Juanito viene conmigo. Ha pasado por casa. Ah, mamá. Y hemos venido juntos. Que tengas un espléndido día. Mira, son para ti. Te las mereces más que nadie. Ay, Juanito. Eres muy detallista. Te pareces a tu padre. Eso me lo haga mucho, mamá. Y mucho más viniendo desde usted. Bueno, eres muy detallista. ¿Pero qué hago con esto? Ay, dame, mamá. Yo te las pongo en un jarrón y te las llevo a tu habitación. ¿De qué? Y te las dejo encima de la cómoda. Vale. ¿Dónde vas? Vamos, hermanos. Vamos. Donde me gusta. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Has visto mi blog? Yo te lo he enseñado, ¿eh? Un lujo. Un lujo. ¿Y a qué hora se come aquí? Ay, no te impacientes. Pues dentro de una hora, sobre la una, cuando venga Rafaelito. Todavía. Pues es bastante sacrificio esperar una hora. Tú sabes que yo siempre como a las doce. Ay, 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 ay. Eso, esos desarreglos a nuestra edad, malogran el estómago y te llevan a la muerte. Qué exagerado eres, Juan, qué exagerado eres. Mira, toda la comida ha estado pensada en ti, en todo lo que te gusta, en cómo te gusta que estén blanditos los garbanzos, que esté el capón jugoso, tal cual te gusta a ti, por mucho que digas que se te estropeará el estómago con los retrasos del horario. Sí, sí, sí. Ya sé por otras ocasiones que pensáis mucho en mí a la hora de preparar la comida. Pero lo que nunca me ha gustado de esta casa son los despilfarros que se llevan. ¿Despilfarros? ¿Perdona? Hoy el santo de la señora de la casa, que han venido a felicitarme ilustres personalidades. Yo tengo que estar a su altura. Hasta un tal Blasco Ibáñez me quiere escribir una novela. Yo, yo no puedo bajar el ritmo. Y más ahora que tengo a las hijas casaderas. Juan, tú no sabes que este nivel de vida le cuesta mucho sacrificios a tu hermana. Pero pienso seguir así, por lo menos, hasta que las nenas se encuentren en un buen partido. Pero, pero Manuela, si todavía son unas chiquillas. ¿Chiquillas? Eso te lo dices tú que estás anclado en el pasado. Que sepas que tus nenas ya tontean con chicos. A Conchita la tengo bien encauzada porque sale con un amigo de Rafael que es de muy buena familia. Pero, Amparito, anda, que tontea con Andresito y al fin y al cabo es hijo de personas muy ordinarias. Pero, ¿qué te pasa, Juan? No me escuchabas, estabas durmiendo. No, te estaba escuchando, Manuela. Pero, como me imagino, ¿por dónde vas? Pues, estás muy equivocado. Porque que sepas que ahora por Navidad he pagado todas las deudas que tenía con el dinero que he cobrado de los arriendos de la huerta. Ah, pues me alegro mucho por ti. De verdad. Pero, el caso es que necesitaría ocho mil reales para hacer frente a los gastos de invierno. Ya sabes que cuando uno está en apuros tiene que recurrir a la familia. Y tú, Juan, tú eres mi hermano. Pero, pero, Manuela, ¿otra vez? Ay, Juan, no me dejarás en este apuro. Tú me los prensas y yo te los devuelvo en junio, cuando cobre los otros arriendos. ¿Quedamos en eso? Pero, desgraciada mía, ¿de dónde quieres que saque yo ocho mil reales? Pues, tampoco es para tanto ocho mil reales. Anda, anda, eso no, eso no va a arruinar a nadie. Ay, además te he dicho que te los devolveré por San Juan, por tu santo. ¿Qué te he dicho? Que yo no tengo ese dinero. Juan, la última solución. Si no tienes ese dinero, cosa que dudo, con que firmes por mí, es suficiente. ¿Firmar? ¿Firmar has dicho? Pero, pero, Manuela, ¿tú crees que un hombre como Dios manda va poniendo su firma por ahí así como así? Eso solo lo hacen las locas como... Pero... Que has firmado más pagarés que un escribano. Y además, ves con la mayor naturalidad del mundo como tu nombre va por ahí de pagaré en pagaré, siempre renovado y admitiendo unos intereses que solamente la gente tramposa y sin crédito te acepta. Lo sé todo, Manuela, lo sé todo, mentiras sobre mentiras. No tienes ninguno de los campos que heredaste del pobre papá que no tenga su correspondiente hipoteca. Y el dinero que coges de los arrendatarios se te va todo en pagar intereses. Si se te juntan todos los acreedores y te dicen hoy que les pagues, más los intereses desorbitados que les has reconocido, te quedarías de patitas en la calle. Ni te quedaría ni la camisa que llevas puesta. ¿Qué, Manuela? ¿Te creías que yo no sabía todas tus cosas? Juan, Juan, que sepas que yo no lo veo así. Yo no soy así. Está siendo muy cruel conmigo. Mejor será que nos vayamos a comer. Claro, para eso me invitaste, ¿no? No, no, no. Tú pensaste, le invitamos a comer, le trataremos de emborrachar y cuando esté ya madurito, ¡clas! El sablazo. Pues te equivocas, rica. De medio a medio. Ni hoy ni nunca vas a conocer el color de mi dinero. No voy a hacer nada por ti. ¡Qué cruel! ¡Ay, mamá! Cuánto, murió tu segundo conmigo. Me prometiste ser modelo de orden, de economía, potencia, y yo monto conmigo, que pedí el tiempo y hasta algo de dinero, poniendo a flote tu fortuna, que acabas con todo el regalo como un barco viejo. Juan, todo lo que te dices, yo no lo veo así. Mejor será que te quedemos en el final. Por favor, vayámonos a comer. Yo lo hago todo por mis hijos. Deja el final y no me lo entro más. ¡Ah, Saúl! Que espere la comida. ¿Más Saúl? No, no. Es que me perteneces a hacerle un bebé, que mantienes todo el bebé detrás, a su bebé no te ve. No, no, no. En este siglo no existe la labor. Y como que te dicen, tú, los que atacaran, no se mantienen todo un carruaje y el guato que te la gastas. No sé si te lo hagas. Sé que te puede que te diga todo eso, pero quiero que sepas que yo no me he hecho un bebé y no se me da la llamada para el bebé. No sé si me da la llamada para el bebé. No sé si me da la llamada para el bebé. No sé si me da la llamada para el bebé. No sé si me da la llamada para el bebé. No sé si me da la llamada para el bebé. No sé si me da la llamada para el bebé. y voy a despejar el jugo de la estrella en tu mente, con la vista donce y el novio a la rey, y voy a dar la rey y con esta chica de la mera y el chancuré y con esta chica de la mera y el chancuré y con esta chica de la mera y el chancuré y con esta chica de la mera en este caranavagia de aquel año fue muy adelante en la familia de Doña Manuela las líneas se se diferencian. Mataferito era socio de todos los discípulos distinguidos y de fémices, donde se baila mientras que arriba, en una habitación con luces verdes, guardada y vigilada como ángel de consideradores, rueda la rueda con sus vivos o valorizados. ¡Qué noches a aquellas de emociones, en nerviosas alegrías, de mareos volúnticosos y de brutal calzado! Llegaron los tres días de Carrabau. Por las mañanas, entre las estudiantinas y montadas a las que corrieran a las calles, pasaban las familias sospetando algunos de sus niños. Muchachos con riegos y pepores moqueaban las décimas y cuartetas alegrías divertidas para las máscaras. Por otra tarde, Nelele enganchizaba la galería y que llevaba a la familia a la Llega, donde la fiesta tomaba el carácter de una sala turonaral, de carabalaje, de una manera, y llevaba a su vuelta, un buen ojo con negro dominó, Roberto del Campo, montando un caballo de alquiler, marchó toda la canalla de un monjecazo para la portecuela, hablando de una noche, mientras la mamá miraban las máscaras. Pasó el carácter naval y doña Manuela se vio en plena cuaresma. Era la obra que demoraron los desroches y las alegrías que las demoraron ante ello. La mamorista francesa presentaba la cuenta de los trajes de las múmeras y la llamaba. Hacía falta de dinero para los casos totales. Total, que a la Manuela le faltaban 3.000 pesetas. . Gracias. Le voy a ser sincera. Necesito tres mil pesos. Ya sabe, los gastos de la motista francesa, los disfraces, las estradas en teatro, la servidumbre, los gastos de la casa... Mi querida doña Manuela, ¿qué me dice usted si estamos en lo mismo? Recuerde que el día de nuevo, el día de su santo, cuando vivía a visitar la casa, justo de medio de enero, para acabar de pasar las navidades y reyes. Y me consta que fui muy generosa. Pero en estos momentos, no voy a poder evitar nada más. La franja de doña Manuela, ¿tiene usted por esos mundos tantos paralelos, renovados y más renovados, que no siempre se cobran? Y con los intereses altos, mis amigos, ¿no? ¿Qué me dice doña Clara? Si usted encontrara a una persona con garantías que quisieran avaladar con su firma... Pero doña Clara nunca había hecho falta eso. Y no puede ser juguetes para pasar adelante, para Pascua. Lo siento, doña Manuela. Ya le he dicho que mis amigos no quieren ya poner ni un céntimo para usted. No se veían usted ni ahora ni en la Pascua. ¿Tiene usted su herencia hipotipada? ¿Tiene tantos paralelos y milpados? Busquese usted un abadista. ¿Una abadista? Ah, y ¿qué? ¿Puede que usted muestra ese libro blanco? Le voy a dejar estos papeles para que los digan. ¿Una abadista? ¿Tendré que recurrir a mi hermano? Pues, le conozco a quien quiera, pero con si es así mamá. Y después ya hablaremos. Ah, y ahora me voy todo el tiempo de esperar. ¿Una abadista? ¿Una abadista? ¿Una abadista? ¡Maruela! ¡Ay, mamá! ¡A que guía! ¡Amigas! ¡No! 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 ¡Vamos a enterar! ¡Vamos a enterar! ¡Vamos a enterar! Una persona con garantías. Una lavarista. ¡Qué situación! Con mi hermana no puedo contar porque es una hipócrita. ¡Ay! ¿Qué se habrán creído por tener mil pesetas a los dos estadouniditas? ¿Poner en ese abuelo a una señora bocoyota tan estribilida? ¡Qué situación tan horrible! Pero... Pero lo que tengo que contar es que tengo que pagarle mañana a la bolista. Porque si no pago a la bolista, será la de reír de todas sus ilustres paranociadas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Juanito? ¡Juanito! 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 Es mayor edad. Tiene propiedad de él. ¿Y los huevos? ¡Mamá! ¡Qué alegría! ¡Ay! ¡Sentémonos! ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Sí, a ver. No pasa nada, Juanito, pero... Es que dinero se me ha ido de las manos, Juanito. Entre los trajes de la tarea de tus hermanas, la servidumbre, el teatro, los gastos de la casa... Necesito que me haga el permiso de estar conmigo. ¡Pero mamá! ¡Pero es que... ¡Qué gastos, Carlos! ¡Qué desperdios! ¡Qué desperdios! ¡Qué desperdios! ¡Qué desperdios! ¡Qué desperdios! Ni se te ocurra. ¡Es un egoísta y un agarro! Además... ¡Le daría a ellos un disgustor a la marx y le dices algo a otro! Podría que ese seguro... A mi ejército, don Antonio, que aún no es esta manera de estar en otro de la madrora, seguro que siempre está muy indirecido para ayudar a unos nuevos amigos. Don Antonio, menos todavía. ¿Cómo vamos a pedirle de dinero? Pero... ¡Ahora que yo no me quedara sin tener una demuestra! Sería una humilación y un compromiso. Y bastante tiempo con aguantar, que es por ganar un parito donde tenemos muchos hijos más precisos. Al final el cabo se me dijo una madrora. ¡Mamá! ¡Ahora tienes mucho dinero! ¿Con esto de la bosa? Ya lo sé, que Don Antonio está muy metido en bolsa. Pero mira... ¡Muchos euros tendrían que ganar para que yo transiguiera en esa naturaleza! Y en todas las casas ya logramos. Entonces... ¿Qué hacemos? Ni a ti igual, ni a Don Antonio. Juegos. Solo una firma, por esta mamá. Podrán a la mamá. De esta situación tan probable. El marido de los dueños de la cara que te quiero... ¡No! No, 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 no... No, no, no! Nadie al día de la mañana de la cara que te hace el hino. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Juanito, Juanito, ¿podemos hablar, hijo? Malo, malo. Sí, mamá. Ay, Juanito, Juanito, de esta me muero. Pues que ahora los prestadistas me piden 3.000 duros, 15.000 pesetas. Yo, yo solo lo puedo soportar. Me han dicho de todo, me han dicho embustela, traposa. Me han amenazado, Juanito. Si los hijos no me ayudáis, yo presiento que me van a quitar la vida. Ay, pues eso le urge sacar el dinero de algún sitio. El dinero, ese dinero. Ay, mamá, ¿por qué no se lo pide a doña Clara, esa mujer que dice el tío que ha arreglado todos los desaguisados de la gente? A doña Clara valiente elemento está hecho. Tú, como eres tan bueno, te crees que todos son igual que tú. Pero doña Clara solo acude allá donde puede sacar y vuelve en la espalda a personas como yo. A personas tan distinguidas como tu mamá. Juanito, nuestra situación es mala, rematadamente mala. Pero, mamá, ¿qué me dices? Te lo digo así, Juanito, porque tú, tú eres el mayor, tú eres el más sensato y, además, tú eres el único que me puede ayudar. Pero... Pero no se lo digas a tus hermanos porque no quiero que se sientan humillados ante sus amistades. Pero, mamá, ¿usted ha ido a pedir dinero allí? ¿Ha pasado? ¿Ha pasado esas casas? No, tranquilo, Juanito. A las casas de los prestamistas no ha entrado tu mamá nunca. Entonces usaba a... Me valía de doña Clara y hacía de intermediaria. Tranquilo, tu mamá habrá podido perder la fortuna, pero nunca su dignidad. Así que, cariño, no me firmarías este otro pagaré por las quince mil pesos y tal. Tienes el huerto de Alcira. Podrías hipotecarlo. Será por poco tiempo, te lo garantizo. No, mamá. El huerto de Alcira, eso sí que no. Por ahí no paso. Ay, Juanito. No, mamá, no. El huerto de Alcira, no. Será por poco tiempo. No, mamá. A mí no me gustan las hipotecas y los pagarés y las firmas de los usureros. Que eso os queda, como dice el tío, para gentes perdidas. No, mamá. El huerto de Alcira, no. Ya te lo diré más adelante porque no puede ser. Pero, Juanito, me deja ser gastada. Mamá. No llore usted, mamá. Yo... Ay, mamá. El mundo no se acaba de mirar. Todo tiene arreglo. No se preocupe. Si no se gastase tanto dinero en esta casa... Ya lo... Ya siempre le digo. Ya sé lo que me va a decir mamá. Que si el buen nombre de la familia, la posición, la colocación de las niñas... Pero, mamá... No, no. El huerto... El huerto no se toca, mamá. Sí. Ya sé que el dinero, 15.000 prosentas, ahorrando... Ahorrando no se... No se ahorra en una semana, pero... ¿Yo qué hago ahora? Ay, mamá. No llore. No me gusta verla llorar, mamá. Ay, ¿yo qué hago ahora, Juanito? Mire. Le prometo que yo me encargaré del asunto. La verdad. Como todo se arrega. Pero no llore. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vas a arreglar? Sin dinero no hay arreglo. Ya verá cómo lo arreglo, mamá. Tenga confianza en mí. Ya verá cómo estoy. Ya, hasta Juanito me falla. Yo ya no sé qué hacer. ¿Qué hago? Y me quiero casar. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mamá, lo he pensado mejor. No puedo verla de padecer tanto. Me gusta verla llorar. Y todo sea por el buen nombre de la familia. Por el buen... Por colocar bien a las niñas. Por... Por todo lo que quiera. Ay, mamá. La quiero tanto. Ay, Juanito. Entonces firmarás... Pero quince mil pesetas. Gracias, Juanito. Por segunda vez. Me has salvado. Eres mi salvador. No lo voy a olvidar nunca. Pero mira lo que te dice la mamá. Mira lo que te dice la mamá. En vez de quince mil pesetas, pones dieciséis mil. Y así la mamá tiene mil pesetas de holgura para... Para... Ya sabes que a Pascua nos vamos al chale de Burgasot y vendrán nuestras amistades. Y no podemos hacer el ridículo. Así que alegra esa cara, Juanito. No tuercas el morrito. No tuercas el morrito. Pon dieciséis mil pesetas que será lo justo y necesario. Vale, mamá. Vale. Vale, mamá. Vale. Vale, dale. Gracias. Gracias. Son las de López, que vienen en su faetón y trae dos caballos. El tranvía se ha parado en la esquina. Ahí viene la magistrada. Y el papá de Andresito, mi Andresito. Sí, parece que se han dado cita todos al mismo tiempo, todos a la vez. Mamá, Conchita, venid. Mamá, venid. ¿Venís aquí? Sí, sí, sí. Mirad, mirad. El señor Cuadros. Qué guapo viene, guiando su charret. Sí, 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 parece que nadie ha hecho otra cosa en toda su vida. Ahí viene, ahí viene. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. ¡Cuánta gente! ¡Doña Pura! ¡Doña Pura! ¡Doña Pura! ¡Doña Pura! ¿Viene o no viene, Doña Pura? ¡Uy, sí, 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 sí. ¡Ay, ay, 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 ay! El señor López. Señor López. A sus pies, señora. Bienvenido. Hola, hola, doña Pura. Qué alegrina. Doña Pura. Hola, una. Gracias. Hola. Gracias. Señora. Soy Maruela. ¿Está usted estupenda? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Ya se conocen ustedes. Gracias por su invitación. Ha sido un disfrute venir con nuestro faetón. Gracias a usted por haber venido a pasar con nosotros este día. Igualmente nosotras estamos muy agradecidas por su invitación a este chalecito. Hemos venido con una comodidad, pero todavía nos ha dejado ahí. Ya se dirige, ya se dirige. Pues sí, doña Manuela, aunque me está mal de decirlo, nosotros le apreciamos mucho y estamos encantados de que nos haya invitado y que podamos haber venido solo liando del cacharré nuevo desde Valencia y sin marearlo. Presiento que va a ser un día maravilloso pasarlo con tan buena compañía. Va a ser un disfrute porque en este chaletito lo mandamos construir en vida de mi segundo marido. Sobre cien anegadas de arrojada. Le pusimos, le pusimos Villa Conchita en honor a nuestra primogénita. Pues la mayor. Pero yo, yo le llamo mi lindo hotelito porque ustedes ven las vistas tan preciosas que tenemos. Se distinguen los famosos hilos de Burgasol y su magnífica vega. El paisaje es precioso. Yo recuerdo cuando estaba mi marido, mi difunto esposo, en la audiencia de Granada. Yo vivía allí con él y aquella vista era preciosa. Pero esta no se puede comparar con aquella. ¿Qué ha de tener? Cuando a Fernando VII lo trajeron a los hilos, declaró que esto era el balcón de España. ¡Ay! Pues si los hilos son el balcón de España, ¿qué no será Villa Conchita que está por encima de ellos? ¿El balcón de Europa? ¡Doña María! ¡No lo dude usted! ¿Qué cosas tienes, Antonio? ¿Qué cosas tienes? ¡Villa Conchita al balcón de Europa! ¿Usted, doña Mayuela? Por cierto, señor López, ¿cómo va la bolsa? Pues va bien, Antonio. Con modestas inversiones, ¿qué es el progreso? Tiene usted razón, señor López. Es el progreso. Son los nuevos tiempos. Los tiempos cambian, amigo. Y los negocios también. Bien. Cierto que sí. Pero, aunque me esté mal decirlo, yo veo que cada vez los bolsistas somos más respetados. Sí. Se va popularizando. Sí. Ahora ya no solo jugamos los comerciantes y los rentistas. Ahora también los pobres, los humildes, quieren tomar parte en el negocio. Pero, ya se sabe. Con poca fortuna. Porque, como siempre, y sobre todo, para que unos ganemos y vivamos bien, tiene que ser a costa de que otros muchos pierdan y se arruinen. Pero, ¿qué remedio? Son las exigencias del mundo. Y hay que tomar parte en la lucha por la existencia. Que lo diga. La sociedad está constituida así. Para que unos ganemos y vivamos bien, otros tienen que perder, arruinarse y ser devorados. Veo que estos señores están muy interesados en hablar de bolsa. Mejor si la que los acompañéis al salón y que estén allí tranquilos. Y nosotros pasaremos a la salida. Muy bien. Acompañadlos. Nosotros a la salida. Que tenemos mucho de qué hablar. Gracias. Gracias. Mis piernas no me aguantan y es que los años no perdonan. Calle, doña Manuela, si por usted no pasan los años. Uy, uy, uy. No me diga, pero si usted parece una chiquilla. Ay, 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 cuánto halago, cuánto halago, pero mejor sentadas. Pues si me disculpa, yo me voy a salir al jardín a decir una cosa a las niñas y vuelvo enseguida. No se preocupe, no se preocupe, doña Pura, vaya con tranquilidad. Vaya, tranquila, vuelvo. Ay, Teresa, ay, Teresa. Doña Manuela. ¿Qué pasa? Tengo que hablar urgentemente con usted. ¿Qué ocurre, Teresa? ¿Algún problema familiar? Es que... Habla con Franqueza, mujer. Cuenta. Antonio, doña Manuela, que hay otra mujer. Pero, ¿qué me dices? ¿Quién lo iba a decir del señor Cuadros? Si es que todos son iguales. Lo mismo me pasó a mí con el doctor Pajar en mi segundo esposo. Lo que me hizo sufrir, que te voy a contar a ti, que tú no sepas. Pero ahora lo tuyo. Cuenta, cuenta. Seré breve, doña Manuela. Pero, por favor, que esto quede entre usted y yo, por favor. Tranquila, no lo voy a decir a nadie, ni a mis hijos. Seré una tumba. Bueno, pues verá, hace algún tiempo que yo noto a Antonio algo frío conmigo. Yo lo achacaba a que era cosa de la bolsa, como siempre estaba tan ocupado con ello. Pero la otra tarde, al limpiarle la chaqueta, a que no sabe usted lo que encontré. ¿Qué encontraste? Una carta, doña Manuela. Una carta en el bolsillo de dentro de la chaqueta. ¿Y de quién era esa carta? De una tal Clarita. Ay, doña Manuela. Mire, yo en un principio me resistía a leerla, ¿sabe? Ah, como se lo digo. Pero luego, pues la curiosidad me pudo. Ay, doña Manuela. Usted no sabe, usted no sabe la de porquerías que decía esa carta. Mire, yo no me explico cómo Antonio puede leer esas cochinadas. Pues, ¿y quién será esa tal Clarita? Menudo elemento será. Sí. Yo, viendo que estaba en su habitación, me fui corriendo allí. Y mire, me entraron unas ganas de arañarle. Ay, si llego a ser un hombre, doña Manuela, yo no sé la barbaridad que hubiera hecho. Pero claro, una, es tan poca cosa. Soy honrada. Y amo a mi marido, doña Manuela. Amo a mi marido. ¿Y no has hecho nada? Sí. He averiguado que la tal Clarita vive en la calle del puerto. Sí. Y que es una desvergonzada, doña Manuela. ¿Cómo se lo digo? Una desvergonzada. Ay, ay, pero, pero, no llores, Teresa, no llores. No llores. Todo menos llorar. Y cuando hables con Antonio, escúchame, muéstrate digna, altiva. Que no te vea blandita, porque los muy pillos, cuando nos ven así, se esponjan. No, doña Manuela, no. Yo no me atrevo a hablar, Antonio, de estas cosas. ¿Y si mi Andresito se enterara, doña Manuela? ¡Qué escándalo, Dios mío! ¡Qué escándalo! Aunque, pensándolo bien, podría tratar de abrirle los ojos a este hombre. Porque la tal Clarita se dé buena tinta por la portera, que la mantiene y que le tiene piso montado. Y no sabe lo peor. Lo peor es que cuando sale del piso, ay, cuando sale del piso, por allí empieza, venga la correría de toda la juventud de la bolsa. Como le digo, toda la pollería joven. Y venga el jolgorio. Y venga las risas y a burlarse de él. Ay, doña Manuela, doña Manuela, qué disgusto tengo. Con lo considerado que es este hombre, en el barrio, como un buen padre y un buen marido. Pues mira, Teresa, si fuera yo, Teresa, le daría un buen disgusto. Le echaría en cara su infidelidad. Claro que se lo haría como se lo hacía yo a mi difunto Rafael. Pues sí, señor. Que no, no insista, doña Manuela. Yo no me atrevo a reñir a Antonio. Pero, aunque si hubiera alguna persona que se encargara de los asuntos de mi casa y de mi familia, un alma caritativa que pudiera regañar a este hombre. Porque, aunque usted lo vea con esos bigotazos y con esa voz acampanada, es como un niño. Ay, cuánta agradecida estaría. Pues si alguien lograra que este hombre volviera de nuevo por el senda de ser un buen marido y un buen padre. Antes de que vengan ellos, yo podría ser esa persona que tú estás buscando. Yo podría ser la intermediaria. No me diga. Yo podría ser la mediadora. No me diga, doña Manuela. Sí, tranquila. Que si usted quiere, yo me ofrezco a esa faena. Cuánta agradecida la estaría. Pero, espera, doña Manuela. ¿Qué fiesta tienen montada ahí arriba? Los jóvenes. Bueno, y los no tan jóvenes también. Ay, ay, ay. Que venías tarde. Lo siento mucho porque les he dicho que volvía enseguida. Pero es que me han entretenido viendo cómo bailamos. Tranquila, doña Pura. Que aquí Teresa y yo hemos estado muy entretenidas. ¿Verdad? Muy a gusto, doña Manuela, muy a gusto. ¿Y dice usted que había fiesta arriba? Sí, sí, sí. Ahí estaba su hija Concha tocando el piano. Y a su ritmo estaban bailando todos los jóvenes. Su hijo con un amigo estaba sacando a bailar a todas las señoritas. También, es muy guapo, en un rincón estaba también su hijo hablando con la empanita. ¿Mi hijo? Pero si es muy tímido. Qué buena pareja hacen. No te preocupes, Teresa, que ya lo espabilará mi amparito porque ella es muy pipireta. Muy pipireta, sí, sí, sí. Cierto, cierto. A quien he visto también muy animado es a su marido. ¿Al señor cuadro? Sí, 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 sí. Pues sí, yo creía que estaban aún en el salón hablando de bolsa. Uy, no, señora. Los jovenzuelos se han ido a buscar donde hay carne, joven. Ah, ya, 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 ya. No, 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 no. Pero, nada, pues su hijo estaba atónito viendo cómo bailaba con su marido. Ay, mira, ya, ya, ya. Por fin, los varones hacemos acto de presencia en este gimeteo. Ya lo vemos, ya, ya lo vemos. Porque aunque nos privaran de su presencia al ofrecernos el salón para hablar del tema que nos preocupa, que es la bolsa, una música procedente del piso superior, nos ha conducido allá donde estaba la juventud de la casa. Allí estaban todos bailando y disfrutando de la tarde. De duda tenía. Juventud, divino tesoro. Y cómo se divertían. Y usted, ¿no, señor cuadro? Pues hasta aquí han venido rumores de que no se le da nada mal el baile. Está hecho usted un jovenzuelo. Doña Manuela, no me diga usted eso, que mi mujer se va a poner celosa. Bueno, sí que baila más. Calla, calla, Antonio. ¿Yo ponerme celosa? Sí, para mí, doña Manuela, es como una madre, ¿verdad? Claro, Teresa. Mis palabras, lo sabe Teresa, son de cariño materno. Que lo diga doña Manuela, que lo diga. Creo que ha llegado el momento de pasar al comedor. Vamos a ver lo que nos han preparado las criadas. Seguro que será exquisito. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenga usted en cuenta. que sus deseos son órdenes para mí. Gracias. 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 3-3 en pun, allí estaba Don Cuadros, Don Antonio Cuadros, y la que le iba a obrir, yo voy a sentir el timbre, pero la que le iba a obrir va a ser la señora, ¿a qué te lo contías? Claro, así me lo contaste, ¿cómo le iba a hablar la criada? Oye, ¿y las nenas dónde estaban? Les habían enviado a casa de la magistrada, pero bueno, el cas, el cas es que, cuando ellos se pregaran, yo estaba arreglando la cuina, porque me había quedado por eso, no quedaba ningú más en casa, y al rato, al rato de pregar, se comencé a sentir ruidos de muebles, susurros, sonrisetes, y yo, ¿a qué vendrá eso, si no me s'havien vengut a parlar? Pero, como soy una chica muy discreta y muy reservada, que yo no me preocupo de la meua feina, ¿eh? Claro. Ni dir res, ni pensar res, pero al sant de mar, n'hi hagué ser más, cuando la criticaba, pero lo de Rocha ahora, ¿qué era? ¿Qué día? Arros y tartana, arros y tartana, casaca la moda, y roda la bola, y roda la bola a la valenciana. Arros y tartana, arros y tartana, casaca la moda, y roda la bola a la valenciana. Arros y tartana, arros y tartana, casaca la moda, y roda la bola a la valenciana. Arros y tartana, arros y tartana, casaca la moda, y roda la bola, y roda la bola a la A la Valenciana, arrocita arcana, arrocita arcana, pasa a la bola, y rodar la bola, y rodar la bola, a la Valenciana. Gracias. Gracias. Gracias.